Y qué situación tan complicada para los familiares, no hay quien se haga responsable, porque hasta ahora ni el SOAT ni el chofer se hacen cargo de los gastos, que no son menores. Quiero saludar al señor Daniel Mamani, él es hermano de Pedro Mamani, uno de los heridos y que está ahora internado en el Hospital Corazón de Jesús. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, buenos días. Gracias, señor periodista. Su hermano está internado, ¿y nadie se hace cargo de los gastos? No, no, no se están haciendo cargo nadie, entonces nosotros estamos muy preocupados en este momento, no sabemos de dónde sacar la plata también y no están atendiendo a mi hermano y está todavía ahí esperando que lo... ¿Solo está en la cama, nada más? Sí, está en la cama, sí, tampoco... ¿No lo esperan? No, y hemos consultado al doctor también y nos ha dicho, tienen que esperar nomás, tienen que venir otros especialistas para evaluar y hemos ido al tránsito, también no, del SOAT tienen que hacer todos o nada. Vamos por partes, señor Daniel. ¿Qué heridas tiene su hermano? Mi hermano está fracturado una parte del frente, encima de la vista y la cara está totalmente destrozado y de ahí tiene trauma en toráxica, dice en el informe, entonces necesita cirugía y también del ojo no sabemos todavía de los ojos si está viendo o no, está bien o no. Se imagina usted el dolor que tiene el señor Pedro Mamán y está con posible fractura en la cara, en la cabeza y también en la costilla y nadie se hace cargo de esto, el chofer asegura que no es responsable y tránsito, ¿qué le está pidiendo para que el SOAT de una vez corra con los gastos? Que tenemos que reunirnos todos los familiares de toditos, los heridos también de los que han fallecido y entonces junto iba a presentar a la empresa aseguradora el informe de los nombres de los heridos y de los que han fallecido. ¿Y por qué no logran hacer esto? Y ayer nos hemos reunido una parte de los familiares, solamente entre cuatro, hemos ido al tránsito, entonces también hemos presentado al Edif para el médico forense para que vean cuántos días de impedimento, cómo están, entonces seguramente hoy día va a ir al médico forense, al hospital, sí, y estamos en espera de que lo atiendan a mi hermano. ¿Pero tránsito hasta ahora no da una luz verde para que el SOAT corra con los gatos y su hermano pueda sentir menos dolor? Todavía no está dando luz verde, sí, y nosotros quisiéramos que un poquito más que se agilice eso, entonces estamos muy tristes, no sabemos cómo vamos a correr con los gastos, es más que todo, sí. ¿Hablaron con el conductor del camión? No, no hemos hablado, a él tampoco, se tapa la cara. ¿Pero fueron a verlo? Hemos visto, está justamente al lado de mi hermano, en la cama de al lado está el conductor. ¿Fue algún familiar a visitarlo, alguien que pueda ser? Ha ido a su esposa, tampoco, no nos habla, tampoco nosotros no hemos podido, porque así instantáneo han entrado ahí, ha hablado y se fue, no se ha contactado siempre. Ahora con el chofer del minibus, él no está herido, está caminando, entonces en el tránsito nos hemos encontrado y él dice, no, el camión tiene que responder y yo voy a estar también, colaborar, dice, nada más, pero no, ahí no más. ¿En todo caso el minibus estaba esperando una luz roja? ¿O tiene responsabilidad también? No sabría decirle, pero el minibus había cambiado el semáforo rojo y ha parado. Quizás de golpe. De golpe, sí, y el camión seguramente estaba con la velocidad y el chofer del camión había estado borracho. Entonces, de esa manera es que no, seguramente no ha podido controlar el camión. De eso él, con la parte de atrás, con la casucería, el minibus la ha impactado. Pero los reflejos seguro no reaccionaron, además, si estaba, habría consumido bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que usted quiere pedir? ¿Atención de quién quiere? Porque evidentemente es la fiscalía la que de oficio se está querellando contra el chofer. Pero también los familiares tienen que hacer lo mismo. ¿Le pidió eso a la fiscalía? Sí, sí, no a la fiscalía, sino que en el tránsito mismo nos han pedido que podríamos querellarnos contra el chofer. ¿Van a hacerlo? Sí, en eso estamos. Hoy día nos vamos a reunir todos los familiares y vamos a presentar una querella contra el chofer, sí. En todo caso, lo que ustedes quieren pedir y urgente es que el SOAT se haga responsable de los casos y su hermano, que es uno de los 10 heridos, pueda sentir menos dolor. Tiene varias fracturas en el cuerpo. Sí, es así. Y también él ese día ha ido a trabajar a Tioanaco, ha ido a auxiliar un tractor agrícola. Es mecánico su hermano. Es mecánico. Entonces, su herramienta también, igual no hemos podido recuperar, dice que está en el mismo minibus y entonces también quisiera que nos devuelva el tránsito. Porque con eso es lo que se trabaja también. Claro. Y no son baratas. No son baratas y cuestan eso, entonces. Y de paso quisiera pedir alguna colaboración de la población para que... ¿Qué necesita usted? Para los gastos, más que todo, tampoco sabemos cuánto va a costar, no nos ha dicho nada. Entonces, mi hermano no tiene... Es mecánico. Es mecánico y vive cuidando un garaje allá por Cruz de la Yurian, más allá de Ventilla. Entonces, es cuidador. Bien. ¿Dónde está su hermano? Denos un teléfono para que lo ayudemos. Es su teléfono, es 796. ¿El de usted? El mío es 78851328, es el mío, sí. Por favor, es que él no tiene ahorita recursos y tiene varios hijos que están... Él es el sustento de su familia. Muchas gracias. Él es Daniel Mamani, hermano de Pedro Mamani, uno de los heridos del accidente de tránsito corrido en Ciudad del Alto este lunes. Tenemos más. Muchas gracias. Muchas gracias.